En España no tenemos un problema de violencia doméstica, tenemos un problema de violencia machista y de violencia contra las mujeres. Y como tal, tenemos que ser capaces de enfrentarlo. Y se quedó tan ancho, Errejón. Lo que tenemos en España es un problema de cinismo y de caraduras de tres pares de narices. Se nos ha colado una gente barra gentuza en la política que no tiene nombre. Precio sí, pero nombre no tiene. Miren, esta persona, que ahora se enfrenta a su propia medicina y se enfrenta a lo que él mismo ha votado en el Congreso de los Diputados, de que se pueda presentar una denuncia en ocasiones ni tan siquiera presentada judicialmente, sino que se presenta anónimamente en redes sociales y a partir de ese momento hay un linchamiento, esta persona ha intentado pasar a toda España, y en concreto a la derecha, porque la derecha era contraria a los derechos de la mujer. Ha pretendido pasar a media España, es decir, a todos los hombres, porque decían que todos éramos violentos, todos teníamos en el ADN la violencia, todos íbamos intentando ser violadores, y ha pretendido pasar a media España por un rastrillo que vaya a resultar que el rastrillo le ha dado en la cabeza y en determinada otra parte del cuerpo. De esto es de lo que estamos hablando. Miren, yo no pienso juzgar a nadie por denuncias hasta que no sean confirmadas, ni de este estilo ni de otras. Vamos dando la información que sale, judicial, etcétera, etcétera. Pero el que sí que lo ha hecho va y resulta que ha sido él. Y por cierto, mucha otra gente que iba de yo si te creo hermana, yo si te creo hermana, miren, esta fotografía que están viendo se distribuyó en el año 18, posiblemente es anterior. Este señor se llama Gangsta Costa. Bien, si era del 18, lleva ya 6 años, si era previa, ya ni les cuento. Y les voy a leer algunas de las letras, porque es que Errejón jaleaba a Gangsta Costa. Y aquí, el gran feminista defendía a la persona que cantaba y escribía estas letras. ¿Vale? Atención, la pego y la araño, vaya por delante directamente mi disculpa por el lenguaje, la pego y la araño en el clú en el baño. No voy a dejar de darte hasta que te haga daño. Esos ojos de guarra piden bofetón. Quemo a la puta, dilo puta, te va mi estilo, yo la zurro en los labios, no dice nada, me agarra de los huevos, escupe y traga en sus tetas y en su cara. Esa barbaridad la cantaba este. Y este jaleaba a este. Pero eso no fue problema, porque eran muy feministas todos ellos. Gracias.